Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video para el canal Bueno, hago solo este video para no decirles que hoy no voy a subir videos Voy a subir videos mañana, la parte 5 de la prisión Tycoon Y también para avisarles que, bueno, ya vamos un 3% de la placa de 100.000 suscriptores La placa de plata, vamos un 3% Así que, bueno, voy a subir videos cuando lleguemos al 5% Y después cuando lleguemos a los 10.000, a los 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000 y así Y a partir de los 90, cuando lleguemos tipo al 90% Ahí voy a subir cuando lleguemos al 91, al 92, al 93, al 94, al 95, al 96 Así que, bueno, y vamos un 0,3% de la placa de oro Así que, bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video para el canal, chicos Chau Chau ¡Suscríbete al canal!